Solo y con su avanzada edad, Gonzalo Bastidas intenta caminar por su vivienda en donde todo está desordenado. Hace poco sus vecinos le hicieron su cumpleaños número 99. Ellos aseguran que a él nadie lo visita, a excepción de la gente del vecindario y los pasantes de salud del dispensario que queda cerca. Actualmente, don Gonzalo no diferencia qué medicina debe tomarse. Por ello, las enfermeras acuden cuando pueden a visitarlo. Para que orine para la próstata, estas, en esta cajita. ¿Pero la próstata qué? ¿El estómago o qué? Para que pueda orinar, de la próstata que sí tomaba, ¿se acuerda? ¿Para que pueda orinar? Sí. Ah, entonces, bueno. Esta, una cada día. Bueno, bueno, esa. Sí. Para que el tratamiento surta efecto ya que padece de presión alta, este adulto mayor debe alimentarse correctamente, pero su situación económica no es la mejor. Estas son las vitaminas. ¿Es para qué? Para que tome para las vitaminas. ¿Vitaminas? Sí, vitaminas son estas. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Las roquetas de las plátanos, ustedes, ¿o tienen? Los moradores del lugar quienes acudieron a este medio de comunicación solicitan a la gente de buen corazón, aporten con el caso, donando alimentos ricos en hierro, como verduras y frutas. Debido a su avanzada edad, él no puede hacer uso de los autobuses. Dice que no se detienen. Además, el caminar por la carretera le representa un gran peligro. Para realizar sus donaciones, puede llamar al 098-3517-635. Con la enfermera Margot González, ALI TV, la Televisión Pública de Napo. Bueno, pase bien, pase bien.